¡Sagrosa! 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 Yo saludar a la gente de la pica Chicos que están en mi curso Están enamorados de alguien de estrellas Quisiera yo poder quererte Pero las palabras cortas se me quedan Y cuando mi mochila llevo yo Y voy a quedar el mismo vestido Ay, quisiera yo decirte algo Pero no me atrevo porque soy muy tímido Con su carita tan bonita Son de sus ojitos dos estrellas Y su palita de color Vuelvo en el viento y la sede más bella Carita tan bonita Con sus ojitos dos estrellas Y su palita de... La sede más bella La chica de mi escuela Y me tiene enamorado Y de su carita tierna Estoy ilusionado La chica de Fénix 91 Ay, es bien buena y es bonita Quisiera yo decirle Que es mi clase favorita Una bulla feliz Una bulla feliz ¡Barranquilla! 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 Y donde están las quinceañeras Las quinceañeras ¡Miraday, miraday! ¡Miraday, miraday! ¡Miraday, miraday! ¡Miraday, miraday! ¡Ese! La gente de Beldum La Ortina ¡Belquejaé! La bulla, la bulla De mi escuela De su carita Estoy bien enchulado La nena de la José Rojas corte Ay, está bien buena y es bonita Quisiera yo decirle Que las jovenas son las más bonitas Tú sabes que está bien con una cosa Una cosa increíble ¿Sabes? ¿Qué no hay, qué no hay, qué no hay, qué no hay ¿Alegué? Merengue de Orocovín Para que tú lo sepas Como sabe, como sabe ¿Sabes? La bulla, la bulla A moverles queriendo Un beso para Heidi Tiene Orocovín Demuestra, demuestra Orocovín, demuestra Aquí sí se goza Y yo soy Orocovín Y yo soy Orocovín Siente en tu cuerpo el poder ¡Soy! ¡Orocovín de fiesta! ¡Una bulla! ¿Todo bien para allá?